El aviso amarillo fijado por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de ayer trajo mucho viento, fuerte oleaje y ligeras lluvias repartidas por toda la geografía lanzaroteña. También llovió en Lanzarote, tenemos registros hasta 5 litros por metro cuadrado, en zonas como Tías, en Tinajo, incluso en el aeropuerto, incluso también en la zona de La Graciosa tenemos hasta 5 litros por metro cuadrado. Es decir, ayer llovió, las rachas de viento no fueron en Lanzarote tan intensas o en Fuerteventura como las islas de Mar Relieve, pero también registramos rachas por encima de 60, incluso casi 70 kilómetros por hora. Durante la jornada de hoy martes el mal tiempo irá amainando hasta ya lograr que mañana regresen los cielos despejados y la ausencia de fuertes vientos. La situación a lo largo del día de hoy tiende a mejorar, la fuerza del viento disminuye, el oleaje también y bueno, de hecho el aviso a partir de mediodía pues ya se daría por terminado. Tenemos aún algo de nubosidad, en principio no esperamos que deje ningún chubasco ni ninguna precipitación muy significativa y lo que tiende es a abrirse claros, a quedarse los cielos con nubes y claros, ¿no? Las temperaturas tienden a ir ascendiendo ligeramente y el viento, perdón, pasar las rachas de ser moderadas a fuertes a ya quedarse moderadas durante el día de hoy y mañana incluso a flojo, flojo moderado, ¿no? La Agencia Estatal de Meteorología adelanta que se espera que gradualmente vayan subiendo las temperaturas en las próximas semanas, aunque advierte que se tiene previsto una semana santa con no muy buenas condiciones climatológicas.